y les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de empezar este nuevo ciclo con ustedes y hacer un trabajo en conjunto que será seguramente muy fructífero. Agradezco, aquí tenemos la presencia de mi compañero colega, el doctor Carlos Ordóñez y nuestras autoridades universitarias con las que siempre hemos contado. Tenemos la presencia del doctor Carlos Reyes, el ex coordinador del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Tenemos la presencia del doctor José del Val Blanco, él es el director del programa sobre la diversidad cultural e interculturalidad, PUIC. Tenemos aquí también al licenciado Antonio Aguilar, secretario académico del programa universitario de Derechos Humanos. Les damos la más cordial bienvenida, agradecemos mucho su presencia y vamos a darle la palabra, por favor, al doctor Carlos Reyes. Sí. Vamos a darle. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, yo en principio quiero agradecerle a Claudia, a los dos directores de Derechos Humanos, por hacerme partícipe de los foros que se organizan y que forman parte de una actividad que debería tener mucho más arriba en nuestra universidad, o por lo menos cada vez hablar más de todos estos temas de culturalidad que hacen de nuestra universidad el espacio ideal para poder dialogar sobre este plan. Saludo con mucho gusto también a José del Val, que también tiene sido uno de los pilares de todos estos trabajos que se han hecho en estos años, a Antonio Aguilar, también un saludo de nuestro afecto. Y en realidad soy yo el que, más que formar parte de este proyecto, me uno simplemente a los esfuerzos que hacen, por lo mismo de Claudia y de Carlos, han hecho por dos estos años. El programa de posgrado en Derecho que tengo todavía en la tarea de coordinar. Con mucho gusto se suman a todas estas tareas que ustedes hacen cotidianamente, porque sí creo que deberían tener mayores espacios de difusión, no solamente en la maestría, sino que además deberían generar incluso mucha más investigación de calidad en tesis y trabajos de maestría y doctorado en Derecho. Yo creo que la aproximación de estos temas desde la frontera del derecho es indispensable para los trabajos que se desarrollan. No de manera exclusiva, pero sí es uno, sí nos gusta ser aliados de esa tarea que ustedes desarrollan. De manera que este foro que… Ahora ya me perdí cuánto tiempo. Bueno, del día de hoy al 27 de junio. Es una serie de, un número importante de días en donde me interesa mucho más que lo que se va a discutir, el punto de partida que habremos de tener después de este foro para saber cómo le damos continuidad. La tarea que se hace en estos foros precisamente tiene la gran relevancia de que debería tener continuidad. ¿Hacia dónde vamos después de esto? ¿Cómo vamos a elevar el nivel de debate? ¿Cómo vamos a hacer cada vez más que nuestra sociedad sea más influyente? ¿Cómo vamos a tener mayores aproximaciones desde nuestras disciplinas a todos estos temas? La idea es justamente construir un puente interdisciplinario entre todos nosotros para poder tener mejores instrumentos de análisis, mayores elementos para razonar sobre esta realidad. que desafortunadamente siempre que tenemos una aproximación a la forma de interculturalidad lo hacemos desde una perspectiva de deuda. Siempre hay un aspecto de… siempre hay una forma de sentir un sentimiento como de que estamos en deuda permanente. Y justamente creo yo que a partir de estos diálogos es que tenemos que llegar a una construcción más efectiva de estos temas y que de ello deriven por lo menos desde nuestro ámbito en una protección más efectiva de todos estos aspectos. De manera que felicito, celebro que se lleven a cabo estos foros. Me gusta mucho venir a esta sede de nuestra universidad. Es un espacio que se respira muy académico y bueno, en fin, deseo todo el éxito que sea posible con el compromiso del Programa Federal de Derecho para seguir apoyando a todos los que se han cesado. Todas las tareas que tenemos que hacer. Muchas gracias al doctor Carlos. Para nosotros es un honor y sí tengo que decir que si hay alguien que desde un principio nos tendió la mano y nos abrió las puertas en mis proyectos académicos, en nuestros proyectos conjuntos con el doctor Carlos como es este, es el doctor Carlos Reyes en el ámbito del derecho, donde es evidente que hay todavía una ausencia en el trato de estos temas. Ojalá la continuidad se vea en una maestría sobre interculturalidad. Bueno, no sé, se me ocurre. Bueno, vamos a darle la palabra, por favor, al doctor, al licenciado Antonio Aguilar. Sí, para. Yo vengo del Programa Universitario de Derechos Humanos, que tiene la fortuna, desde hace dos años, de tener como becaria postdoctoral a la doctora Claudia Mendoza. Y lo único que hemos hecho es apoyarla, quizá, quizá no en todo lo que fuera necesario, pero ella se las basta sola para llevar a cabo exitosamente sus proyectos. Nos da mucho gusto que de comienzo este curso de Derecho Indígena, y ella siempre ha sabido atraer a gente de primera línea, a expertos, a expertos apasionados en los temas que ella maneja, al doctor José del Valde, desde luego, a Carlos Otoñez, con el apoyo de toda la universidad, en este caso especialmente con el posgrado de Derecho. Nos da mucho gusto que comience este importantísimo curso de Derecho Indígena. Derecho Indígena, un capítulo fundamentalísimo de los derechos humanos, de la solidaridad y de nuestro país, de nuestro mundo. Que el universo sea muy propicio con este curso y con ustedes. Gracias. Muchas gracias al licenciado Antonio Aguilar, muchas gracias también al doctor Luis de la Barrera, que es el director del Programa Universitario de Derechos Humanos, un programa que nos ha apoyado también desde hace dos años en estos proyectos. Y bueno, ahora vamos a darle la voz al doctor José del Valde, que simplemente su nombre dice en la universidad todo el tema de cuál es el pilar de este proyecto. Él es el que abrió la interculturalidad con esta materia transversal, que es interdisciplinar, que es en muchísimas sedes en toda la universidad, incluso en Morelia, en Chiapas y en otros lugares, donde hay sedes, donde hay presencia de la UNAM, donde acuden alumnos de medicina, pero también de enfermería, pero de arquitectura, de filosofía y muchos compañeros de Derecho. Esa materia yo creo que ha marcado un punto trascendental en la formación interdisciplinaria en la universidad. El programa México Nación Multicultural en un momento, el programa sobre la diversidad cultural e interculturalidad actualmente, dirigido dignamente, exitosamente, por el doctor José del Valde, para nosotros es un gusto contar con su apoyo, con su acompañamiento y, por supuesto, con su guía, desde siempre. Muchas gracias al maestro, al nuestro maestro, el doctor José del Valde. Bien, yo también. Muchas gracias por todo lo que dicen. Pero yo diría lo mismo, o sea, el acompañamiento que hemos tenido permanentemente con Claudia y Carlos ha sido fundamental, ¿no? Son fundamentales en el campo del derecho, han abierto los espacios, ¿no? Tenemos muchos faltantes en nuestra universidad con respecto al problema de la interculturalidad y las culturas, etcétera, etcétera. Yo todavía me pregunto, ¿cómo es posible que en el pensum de la facultad de Derecho, en la licenciatura, no exista una materia que se llama Derecho Científico? Digo, sería... En fin, la pareja es complicada. Sin embargo, el trabajo que hay en el hecho de ellos está teniendo un impacto muy significativo en la propia universidad, ¿no? Que es de lo que de alguna manera u otra se trata. El programa se creó para que la universidad asumiera el tema, ¿no? De la problemática, ¿no? Y el programa se creó, yo creo que de la mejor manera. O sea, no se creó a partir, digamos, del conjunto de expertos que se juntaron y decían, vamos a hacer esto. Sino se planteó a los líderes indígenas del continente americano que esperaban de la universidad y de la universidad pública, ¿no? Y de ahí llegó la creación del programa. Fue un pacto, llamado Pacto del Pedregal, ¿no? Que ha derivado todo el conjunto de acciones que ha hecho el programa. Mencionó claramente la materia transversal que prácticamente la han cursado ya 29.000 estudiantes, ¿no? Han pasado ya por esa materia. O sea, y ya abre. Porque lo que produce esto es que abre la conciencia de los muchachos, la problemática, la temática, y les indica a algunos, los hemos visto ya porque les permite un poco hasta elegir temas de formación, temas de grado, ¿no? En ese sentido. Este, ¿qué más puedo decir? Nada más, bueno, el sistema de becas que es importante porque tenemos, este, cerca ya de mil becas, este, y tenemos un asunto que todo el tiempo tenemos que estar demostrándolo, discutiéndolo. Ahora nos pasó con la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando estaban revisando los presupuestos y eso, nosotros tenemos un nivel de eficiencia terminal del 95%. Y dicen, es imposible, no se puede tener eso. No se puede tener ese desnivel de eficiencia terminal. Ninguna universidad lo tiene, ¿no? A ver, ¿cómo están los datos? Bueno, ¿quién le da los datos? Vamos a los datos. El programa de becas tiene una característica, no es solo el monto de la beca, que es una buena beca en bachillerato y licenciatura, antes de lo que venga ahora, ¿no? Que no sabemos cómo va a venir, pero bueno, son dos mil ochocientos pesos, que es una beca que le permite a un muchacho rentar un cuarto, comer, ir a la universidad y comprar un libro, y se acabó nada más, ¿no? Pero evidentemente. Lo importante es que hay un sistema tutorial de pares, permanente. Entonces, eso es lo que le ha dado la garantía de funcionamiento al sistema, que es algo que yo reitero en la universidad, cuando tenemos a campo abierto a nivel general, y me preocupa mucho ahora que van a hacer muchísimas becas sueltas por ahí, que si no acompañas la beca con un acompañamiento tutorial, la beca tiende a no producir el efecto necesario efectivamente. ¿Qué pasa con nuestro sistema tutorial? Cada muchacho, su tutor, lo ve una o dos veces al mes, durante todo su proceso formativo, desde que entra hasta que sale. Entonces, hay un contacto permanente con el muchacho, y entonces todos los múltiples problemas que surgen en la universidad, cuando cualquiera de nosotros se quiere formar, lo que pasa aquí con ellos, con mayor, digamos, intensidad muchas veces, por el racismo latente en nuestra sociedad, evidentemente, todas esas cosas se están trabajando con ellos continuamente en este sentido, entonces produce ese efecto positivo. Y el otro es también tocar los temas pertinentes, o sea, hace algunos años tuvimos que asumir el problema de la población negra en México, porque el INEGI reiteraba que en México no había negros. Entonces, dos veces tuvimos, la CONAPRES misma le pidió el INEGI, que ni era de 15 de aquí, le respondió que no. Entonces, vinieron con nosotros y nos dijeron, oigan, ¿qué hacemos? Y entonces, lo que hicimos fue, como trabaja el programa, que es, constituimos un grupo de trabajo de 150 muchachos, de más o menos Puerto Escondido, a Salina Cruz, que estaban interesados de organizaciones y no organizaciones, y les dimos un curso para hacerse una autoempuesta, dotamos de 10 equipos de cómputos, e hicieron su trabajo, prepararon su autoempuesta, y ya cuando la terminaron, fuimos, los acompañamos, y fuimos con el INEGI, y le dijimos, aquí están los que tú dices que no existen. ¿No? El INEGI dijo, no, no, pero es que había problemas de fondos, y yo, ¿qué siempre era hacer la cooperación? No había dinero para hacerlo, etcétera, etcétera. En fin, hicieron una, creo que en 2015, hicieron una encuesta, así, no muy pertinente, que les cuestionamos mucho, y aparecieron, que resulta que en México, les aparecieron a ellos, un millón, cuatrocientos mil, mientos de fondos negros. Esto, ¡ah, diablo! Pues eso es más que cualquier grupo étnico, que están aquí, ¿no? En fin, ya ese proceso, todavía estamos en la batalla, todavía no están en la Constitución, ya lo reconoce el INEGI, ya dice así, pero no están en la Constitución. Entonces, imagínense la complejidad de que esta nación realmente asuma la responsabilidad de ser multicultural y multilingüe, como lo afirmó en la Constitución ya, construir eso es un enorme esfuerzo, y yo, por eso, aparte de nosotros del programa, admiro el trabajo que hacen Claudia y Carlos permanentemente, y que han hecho permanentemente, en darle espacio, espacio y reflexión en el campo del derecho, ¿no? Es lo que diría con todo, y es un gusto siempre estar, siempre que me invitan, aquí estoy en la primera vez. Muchas gracias, así es, siempre hemos contado con la presencia de la Universidad, por medio de estas maravillosas autoridades que hoy están con nosotros, es cuando uno dice, la Universidad se caracteriza así por ser generosa, solidaria, e interesada en los problemas de la sociedad, en los problemas de México y de nuestra América. Para terminar esta mesa de inauguración, yo quiero darle la palabra, por supuesto, al doctor Carlos Ordóñez, para posterior a esta mesa, comenzar con la conferencia magistral inaugural del doctor José del Valle. Muy buenos días, el día de hoy vamos a reflexionar con nuestra segunda experiencia de seminario, en particular un curso especializado sobre la ley, en la temática del derecho y el constitucionalismo intercultural. Nosotros en primer término queremos agradecerles a las autoridades que el día de hoy nos acompañan, particularmente a los doctores José del Valle y Carlos Reyes, ambos que nos han ido apoyando en este camino, particularmente en la institucionalidad requerida para este quehacer. Con el doctor del Valle nos unen muchísimos años de colaboración y de trabajo. El doctor del Valle nos ha acompañado desde las jornadas de las casianas internacionales, por allá en los años noventas, en donde apenas comenzaban a discutir y a trabajar muchos de estos temas. Y en ese sentido yo recuerdo que inclusive en nuestras tesis de licenciatura, el doctor del Valle era uno de esos autores de las lecturas no sólo recomendadas, sino obligatorias para todos aquellos quienes quisieran trabajar todos esos grandes temas de la crisis del indigenismo y del inicio de lo que fue la construcción de los derechos étnicos en México, particularmente cuando todavía se hablaban de los derechos humanos de los pueblos indios. Y de ahí todas estas discusiones que posteriormente se fueron dando en el campo de las ciencias sociales. Y por supuesto tenemos también un acompañamiento institucional que hemos logrado desde el mismo campo del derecho, que me parece que es fundamental para trabajar en todos estos temas. Necesitamos de una conversación y de un diálogo ya no sólo entre horizontes comunicativos de los sujetos sociales, sino asimismo también transdisciplinar entre todas las distintas ciencias sociales para crear una unidad. Y en ese sentido aquí podemos hacer posible esa reunión entre lo que es el derecho y lo que es la etnología y la antropología social a través de ellos dos. Y por supuesto, porque también con el doctor Luis de la Barrera, desde los años 90 y cuando él logró consecutar en la primera Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, mi señor padre, recuerdo, me presentó al doctor de la Barrera y desde ese mismo momento emergió en todos nosotros una admiración por algo que se estaba justamente logrando en México, que era la discusión de cuáles eran los derechos humanos de todos los mexicanos y cómo debía de configurarse esa gran figura de Lobosman que justamente lograra consecutar los derechos humanos de toda la sociedad civil y de los ciudadanos. Y a partir de entonces, me parece que el quehacer del doctor Luis de la Barrera y del Programa Universitario de Derechos Humanos ha sido fundamental, no sólo para abrir espacios, de los cuales Claudia es una de esas grandes constructoras de ese pequeño universo que son los derechos humanos dentro del campo de las ciencias sociales, pero particularmente de un gran centro laboral y de trabajo que ha creado también investigaciones y particularmente también acciones institucionales como la Clínica de Derechos Humanos que hoy por hoy ha sido reconocida incluso internacionalmente a través de un quehacer de largo aliento en el trabajo de varios casos que han sido claves en la consecución de los derechos humanos en nuestra América. Yo hoy, más que hablarles un poco sobre de qué se trata nuestra dinámica del curso, queremos decirles que es una segunda experiencia, que en la primera experiencia lo quisimos hacer más a una manera de seminario, más desde las voces que vamos a tener desde nuestros distintos profesores y en esta segunda experiencia hemos pensado con Claudia que del 5 de marzo al 27 de junio que dura este seminario, nosotros lo que planteamos es no realizar otro curso más sobre derechos humanos para simplemente venir a consecutar el Magister Dixit tan caro entre nuestras facultades en donde los profesores simplemente exponen, sino lograr un verdadero intercambio de una nueva didáctica y una pedagogía en donde nosotros podamos dialogar y platicar y particularmente quizás ya no hacerlo tan escolar como en algún momento nos lo planteamos, sino estar quizás ya en un grupo quizás no tan numeroso pero sí ser muy puntilloso a la hora de que los alumnos que asistan aquí a este seminario sean personas que tengan una trayectoria en el que hacer y en el estudio de los derechos humanos y particularmente que aunque seamos muchos menos estudiantes, pero me parece que tenemos personas mucho más interesadas en el campo y en el que hacer de los derechos humanos de los pueblos indígenas no queremos hacer un curso simplemente de discusión de las grandes legislaciones de protección nacional e internacional sino queremos hacer entonces un nuevo curso en donde a través de los casos y a través de un análisis a la manera de talleres y a la manera un poco más de análisis y más de trabajo a profundidad y por eso hemos elegido menos profesores y más trabajos a fondo podamos lograr con ustedes verdaderos especialistas en un curso especializado para que ustedes se puedan proponer todos estos temas de una manera más compleja el día de hoy entonces nosotros vamos a tener un segundo momento para platicar con ustedes sobre la idea de cómo vamos a desarrollar estos talleres vamos a dar simplemente cerrar esta primera parte dándole la palabra al licenciado Antonio Aguilar que nos ha acompañado ya por segunda vez consecutiva para que nos haga favor de hacernos una inauguración formal del evento para lo cual solicito a todos ustedes que nos hagan favor de ponernos de pie y posteriormente vamos a tener nuestra conferencia magistral hoy 5 de marzo de 2019 a las 11 horas con 13 minutos tengo el gusto de dar por arrancado este curso de derecho indígena en el planeta tierra para bien de todos gracias queremos agradecerle a sí mismo también y aquí presente con nosotros a la doctora Mariana González que nos acompaña el día de hoy y por supuesto la presencia también de varios colegas y alumnos que han estado con nosotros en otros seminarios que nos da mucho gusto de que estén nuevamente con nosotros y entonces sin más nosotros vamos a dar un pequeño espacio para que nuestras autoridades pues puedan retirarse debido a sus compromisos institucionales que tienen y entonces vamos a dar un pequeño muy breve receso para hacer lo posible y posteriormente entonces vendríamos para una conferencia magistral del doctor del VAL que sabemos que también estamos abusando demasiado de su tiempo pero del cual pues seguramente todos nosotros nos vamos a deleitar con su conocimiento y sobre todo su enorme compromiso social y ético que asume no solo en la universidad sino también con los pueblos originarios y afros en México muchas gracias 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 gracias